Amigos, me sigo con el saludo como siempre, estamos acá en el Muscle Car Fest 2015, el Muscle Car Fest 2015, donde vamos a presentarles diferentes vehículos muy interesantes. Y vamos a comenzar por acá, hay bastante gente, pero vamos a tratar de hacer el trabajo de forma que ustedes puedan tener la información. Ok, vamos a irnos acercando por cada uno de los vehículos y vamos a ir detallando a su vez cada uno de ellos en sus motores y en su diseño, o en su carrocería y cabines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!